Espero que entendáis en las zonas fáciles para ver. Bueno, creo que hemos empezado con la primera parte muy bien en defensa. Yo creo que hemos arreglado bien las cosas y los desajustes que hemos tenido en el partido de la Copa. Estaba bien preparado y ha salido bien. La defensa en ataque, pues creo que hemos encontrado buenas situaciones. Sobre todo con el lanzamiento exterior. El euro de basar todo el juego en el lanzamiento exterior es que puede llegar al momento de la ventre. Y de guita atasques, ¿no? Y entonces es cuando tiene que aparecer otro tipo de situaciones. Situaciones con el pilote, situaciones de uno contra uno. La realidad es que no han sido capaces de superar en uno contra uno a ningún defensor de la valladolita. Y que jugadores como Sobretodo Narcisio nos han superado contra uno claramente todas las veces. Yo creo que más cosas no se pueden intentar para intentar ganar un partido. Hemos probado el 7 contra 6, hemos probado el 5 contra 1, hemos probado el 4-2, hemos probado con pequeños, hemos probado con grandes. Hemos intentado dar descanso a los jugadores más flexivos para que llegaran al final del partido con más energía. Y quiero que no nos pasara como en el partido contra Torre la Vega. Y ahora, yo creo que hemos hecho todo lo que hemos corrido. No hemos estado esta vez, esta vez, toda la temporada, de toda la temporada, ha sido el peor partido en el que la portería nos falla. Hemos tenido una portería, la realidad particular, espectacular y el peor día para que la falla. No hemos tenido buenos números en la portería y la de Valladolid ha estado bien, también acompañada por una buena defensa. Y claro, creo que esa es un poquito en el análisis que hago, así, tal vez, pero en el partido. En cualquier caso, ¿habéis aguantado 45 minutos con Torre? No. Si, a partir del 1.45 es cuando se ha deliberado un poco más claramente, pero... Sí, bueno, pues en situaciones en las que nos hemos atascado y luego nos han pedido balones que puede ser que en otras ocasiones no hayan entrado. En situaciones complicadas, comprometidas, lanzamientos muy cerrados, distros, tirando por la derecha, cerrados. En otras ocasiones habrían sido, no digo que el portero las pague todas, ¿no? Pero en otras ocasiones habrían dado esos dos baloncitos para no tener el partido y luego al final llegas un partido al final ajustado y puede pasar cualquier cosa. Pero yo no creo que había estado recogiendo todavía el tema. La prueba de que no hemos sido capaces de superar la defensa de Valladolid en el 1 contra 1 en ninguna ocasión, ni con el 2 contra 1 de pivote, es que a veces han tenido excursiones. Entonces, cuando el equipo no tiene excursiones es porque va a no sobrar la defensa, no ha necesitado llegar a esas situaciones extremas en las que te jodan las excursiones. Bueno, un poquito, es esa de las excursiones. Te voy a preguntar un poco, porque me gustaría que a partir de ese minuto 15, a medida de la seguridad, quizá ellos han subido un poco la velocidad y ahí es donde han desequilibriado un poco, porque estaban haciendo ataques más largos y sin embargo van a empezar a notar más rápido o más fácil, y no sé si por desequilibriado un poco a uno. Sí, bueno, al final la velocidad, la velocidad de un ataque, del ataque de un equipo, puede ser una consecuencia o un objetivo. En este caso, sobre todo, ha sido más una consecuencia de su buena defensa, es decir, si defiendes bien, si no te preocupes de rodones, pues corres. Y más que una estrategia, tú puedes plantear una estrategia de correr, 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 pasa lo que pasa. No, después tienes una consecuencia de una cosa que está manteniendo, alguna portería que ha tenido y ha corrido. No, después tienes una consecuencia de un partido. No, no sé si más. Sí, ¿qué puedo ver esa? ¿Verdad? Pues, miro partido, mi partido. La jugamos a la temporada, no sé si para los dos. Claro, claro. Y... ¿Tienes que jugar con Barcelona de tus clubes? Yo no sé por con Barcelona, este tienes en Guadalajara, pero jugamos contra Guadalajara, en la última jornada, y ahí... ¿Vas a salvar? Nos jugamos todo, y lógicamente... Bueno, si hubiéramos ganado hoy, probablemente también tendríamos que ir a ganar allí, aunque a lo mejor con otro objetivo. Probablemente nos estemos jugando en vez de el desfensos, la conexión, pero tendríamos que ir igualmente. La realidad es que, si nos lo hubieran dicho en invierno, estábamos con seis puntos, pues yo creo que lo habríamos firmado. Llegar al último partido con posibilidad de salvar, yo lo habría firmado. Pero tengo que reconocer que verlo ahí, verlo, la posibilidad de bajar, después de haber visto, después de haber visto el esfuerzo que los jugadores, os podéis imaginar, el esfuerzo que ha hecho esta plantilla, los sacrificios que hacen. En las condiciones de las que entrenan, no se quejan, va la muerte, no ponen ni un pero, todo es para adelante, para adelante, para adelante, con un coraje y un corazón, y si bajamos, va a ser, yo no digo injusto, porque al final, los puntos son los que traen la justicia, pero va a ser una, de verdad, pena si pasa. Muy, muy triste para estos chicos, que al fin y al cabo, es de intentar mejorar a mi entrenador, y me va a doler, que me va a doler por ellos, porque hay muchos sacrificios que no son más geniales. Hemos hecho el pre-temporal, llegando a las 8 de la mañana. Pre-temporal, es de entrar a las 8 de la mañana, porque aquí es lo que hay. Somos el único equipo de la ciudad de Santander con una liga profesional. Y tenemos que entrar a las 8 de la mañana, porque en nuestra pista de juego de campus, en verano, está ocupada por campus. Entrenamos en invierno a 5 grados. Los jugadores no pueden lucharse en los vestuarios en invierno, del frío que hacen. Cada semana, dos tíos concieron. ¿Y tú crees que alguno de ellos ha puesto una excusa? Es que hemos perdido porque no tenemos las condiciones adecuadas para entrenar. Ni una. Y se nos gusta. Si estos chicos perden la retomabilidad, no nos gusta. Hoy la verdad es que es una jornada feliz para todos, para todo el club. Y me alegro muchísimo, en especial por los chicos, porque creo que han sufrido mucho para conseguir este objetivo que matemáticamente no está, porque virtualmente podemos tenerlo. Pero principalmente, cómo ha sido el partido. Creo que hoy hemos vuelto a ver este partido, este equipo duro, competitivo, con muchísima fe, muy solidario, ante un rival que sabíamos que iba a poner unas cosas muy difíciles. No era fácil ganar a un rival como este tres veces en el año y creo que por eso da muchísimo más mérito a la victoria. Es un partido que no hemos visto ganado en ningún momento, hasta los momentos finales. Es verdad que ellos han manejado muy bien el 7 contra 6, en el sentido que nos ha costado mucho. Un 7 contra 6 bien trabajado. Y nosotros hemos tenido momentos buenos que no hemos podido, bueno, pues seguramente dilucidar la primera parte a nuestro favor. No lo hemos podido hacer, habiendo tenido valores para ello. Y ellos al final han sabido agarrarse muy bien al partido, materializar sus ocasiones y irse al descanso con ventaja, creo que ha sido, ¿verdad? De uno, que eso, bueno, pues quizá a lo mejor no nos merecíamos ir perdiendo el descanso, pero es verdad que el mérito de ellos ha sido en todo momento agarrarse al partido y saber marcar un poquito el tiempo, ¿no? No nos han dejado correr a nuestro gusto y eso ha marcado muchísimo ritmo en el partido. Luego la segunda parte yo creo que ha sido totalmente distinta. Probablemente en ataque hemos tenido mucha más fluidez, más capacidad creativa, creo que hemos conseguido gol con más facilidad, pero en ningún momento nos hemos podido ir porque defensivamente el 7 contra 6 se nos ha atracantado bastante. No nos han trabajado sobre superioridades, no nos han trabajado sobre lanzamientos y hasta que ellos no hemos podido ajustar un poquito esas acciones directas y poder detener tres balones, pero claro, el 7 contra 6 al final han tratado un poquito a la balanza en ese sentido, por lo tanto que hemos podido correr, dos balones, tres acciones sin portero, bueno, pues nos hemos despegado y hemos podido hacer una meritoria victoria. Es verdad que estos dos puntos para nosotros son, como estaba Solal, es impresionante el estado de esta liga. De los que estamos metidos ahí abajo, ahora mismo, hay equipos con posibilidad y hay que dar noveno y descente el tiempo, o sea, es increíble, ¿no? Y yo creo que eso pone mucho, da muchísimo valor al balonario que estamos viendo en este país, a la calidad de esta competición y yo creo que en todo momento un equipo como este, como Sinfín, que ha venido hoy, para doblegarlo, ya en Copa tuvimos que casi ganarlo tres veces, hoy ha pasado tres cuartos de lo mismo, que nos ha costado muchísimo y con buenos jugadores, con gran capacidad de sufrimiento, muy bien entrenados y van a tener problemas para asegurarse a la Sobana, ¿no? Eso dice un poquito el nivel del que estamos viendo. Pero bueno, contento con los chicos, la verdad, es un día para hacer muchas cosas. Ya no, no está todo matemáticamente resuelto, pero prácticamente se puede decir que la virtualidad hace un hecho sin promoción y cursos. Bueno, claro, Cisnes ya es, yo creo, vinculante descendido y ya nosotros sacamos ahora cinco puntos a Guadalajara, que son dos partidos, con lo cual los puestos de descenso directo evidentemente están fuera, ¿no? Lo único sería posibilidad de promoción, pero es verdad que Sinfín va a un partido contra Barcelona la semana que viene, con lo cual, creo que lo sacamos tres puntos ahora, así sin echar cuenta a Cisnes solo, lo que hoy va a ser ahora de memoria, estaría complicado, ¿no? Todo esto es en contar las acciones que pueden generar los empates con Kangas, la actuación del Tassuna, lo que puede hacer Huesca, de lo que estamos hablando. Es decir, acabamos de nombrar ocho equipos para un conflicto en dos jornadas, ¿no? O sea, yo creo que no vamos a dar valor a estos puntos, el valor que se merece, hasta que no veamos lo que se va a generar en las dos últimas jornadas en la Sola. Ha habido un momento clave, que ha sido el tiempo pronto que has pedido la segunda parte, cuando ellos con el 76 se destornan haciendo daño. A partir de ese tiempo pronto la defensa ha mejorado, ellos han perdido balones, han tenido problemas, y ahí todavía se ha empezado a encantar el partido. Bueno, es que muchas veces hay cosas en los partidos que seguramente no se ven, no son, bueno, pues a lo mejor tan vistosas, pero, bueno, todo lo que ha sido un cambio para que Miguel defendiese en ese dos, nos ha dado unas variantes distintas, ¿no? Y es verdad que eso, ellos, pues en dos o tres momentos no han salido gestionarlo bien, es verdad que Miguel da algo bastante rico que a lo mejor necesitaríamos mucho más, mucho más Miguel, jugadores con, a lo mejor no tan vistosos, pero dan tantas cosas que son oscuras para un entrenador, para el público en general, pero para el entrenador son maravilla, ¿no? Y lo de hoy es oro. Lo que nos ha hecho Miguel en ese dos hoy es oro, porque nos ha dado una capacidad de inclusiva distinta a la que teníamos, y seguramente ha decantado la balanza, ¿no? Luego van a dar las tres acciones de César, por supuesto, que nos dan, y el acierto que hemos tenido en ataque, la capacidad defensiva de Castillo, ha habido muchísimos, para ganar el partido tienen que jugar bien muchísimos jugadores, pero es verdad que ahí ha habido un pequeño punto de inflexión que nos ha dado esa pequeña ventaja que ha roto el partido. Estaba preparado que Freitas asumiera el final de cada una de las acciones de ataque, porque así es como lo ha hecho, seguramente más que en otros partidos, mucho más que en otros partidos. Bueno, creo, aquí nosotros tenemos nuestra sistemática de juego y unas veces brilla uno, otras veces brilla, otro no, eso va muchas veces por, yo creo, por los desequilibrios defensivos, me ha tocado brillar algo mejor. Pero es verdad que ha habido mucha más verticalidad que en otros partidos, hemos jugado mucho más cerca, hemos jugado en zona de decisión, mucho más arriesgada, pero también es verdad que con mucha más fluidez y hemos llegado a zonas exteriores, seguramente con más abundancia de lanzamiento de lo que normalmente hacemos. Y eso yo creo que nos ha dado una en su lado de juego grande que nos ha permitido jugar un poquito más tranquilos y con más sitios en el centro. Y un jugar como tal, seguramente sus características físicas, hacen que eso nos lo voy a aprovechar más fácil. Doctor, enhorabuena por la victoria al descanso que les has comentado, porque ha cambiado el partido y luego encima, además de esto, algo nervioso, cuando el rival no tenía el portero y se precipita a un jugador todo y uno. Bueno, son acciones, es verdad que dan rabia, porque el 7 contra 6 es algo que, como nosotros lo atacamos también, lo entrenamos bastante, entonces debe ser algo que teníamos que tener, lo tenemos muy manido y molestan los errores fáciles que son, pero los que no esperas molestan mucho. Pero bueno, es verdad que estábamos jugando bien, no estábamos jugando mal, este equipo dejando 25 goles no es nada sencillo, te lo garantizo, y es verdad que no provoca mucho el ritmo de juego, ¿vale? Pero bueno, no ha habido nada más que llevamos 10 lanzamientos fallados en descanso, y eso creo que es algo que ha marcado mucho. Hemos tenido muchísimo más acierto en la segunda parte, el porcentaje de acierto, Caraport ha sido grande, ¿no? Y eso creo que ha sido una de las paletas importantes. Pero aún lo he hecho más, ya quiero decir. Vale, muchas gracias. Gracias.